Todas las miradas se alzaron a la luna, y la pequeña dama se sintió más olvidada aún. Poetas, músicos, cantantes, enamorados, daban pausa al cielo. Mientras la pequeña dama dejaba rendir sus lágrimas de suelo, la luna tan única en esta noche y de días perdida, la pequeña dama, la damita, tan confundida en su vida, ella, la inmensa blancura ahora cercana de fuegos ajenos, ella, la pequeña dama, siempre, dueña de mis desenfrenos. Hoy no hay eclipses que la dejen ocultar de sus soles. Mañana el amor pasará efímero en una estela de mujer altiva. La damita arrastra su mirada hasta su almohada para dormirse humillada. La luna se acerca para buscar a esa pequeña dama, por la cual todas, todas las noches brillaba.